vamos a iniciar con el centro de la flor y este se trabaja en color blanco realizamos un anillo y trabajamos con 6 puntos bajos ahora en la vuelta número 2 vamos a trabajar con 6 aumentos en punto bajo y realizó mi primer aumento y continúan los siguientes puntos con mis siguientes aumentos en punto bajo finalizó la vuelta con un punto deslizado en la vuelta número 3 vamos a trabajar con un punto abajo y un aumento repetimos la secuencia en toda la vuelta número 3 punto bajo y aumento ahora vamos a trabajar con la altura y vamos a realizar de la vuelta número 4 hasta las 6 cada vuelta con 18 puntos bajos estamos trabajando por vueltas entonces de la vuelta 4 hasta las 6 solamente vamos a trabajar puntos bajos vamos a empezar a cerrar lo que es la bolita del centro de nuestra flor y vamos a realizar un punto bajo en la vuelta número 7 y una disminución continuamos un punto bajo una disminución en toda la vuelta en esta vuelta en esta vuelta al finalizar vamos a rellenar porque nuestra última vuelta que es la 8 vamos a cerrar con 6 disminuciones entonces vamos a rellenar lo más que se pueda esto para que tenga la forma redondita ahora si vamos a realizar nuestras 6 disminuciones vuelta número 8 6 disminuciones en punto bajo cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado dejamos nuestro hilo un poco largo esto para poder cerrar bien el orificio que nos quedó de este lado y ahora si cerramos esta parte del centro que nos quedó con las 6 disminuciones solamente tiramos ahora de nuestro hilo y ya podemos ocultar y cortar nuestro hilo en color blanco ahora vamos a realizar los pétalos de la flor y estos también los vamos a trabajar en el color lila y en mi caso en el sinfonía iniciamos nuestro primer pétalo vamos a trabajar con un anillo mágico y realizaremos 6 puntos bajos y al finalizar cerramos con punto deslizado nuestra vuelta iniciamos la vuelta número 3 y la secuencia es de un punto bajo y un aumento vamos a trabajar con nuestra vuelta número 4 y 5 solamente en puntos bajos voy a realizar un total de 18 puntos bajos en cada vuelta entonces las 4 y las 5 solamente se trabajará en puntos bajos y con eso finalizamos nuestro primer pétalo y en total vamos a realizar 5 pétalos así que vamos a realizar la misma instrucción para cada pétalo ya han finalizado entonces lo que son sus 5 piezas de los pétalos y vamos a empezar a unir con el centro en color blanco entonces vamos a colocar y vamos a contar 1, 2, 3, 4 en la fila o en la línea 4 vamos a ir cosiendo lo que son nuestros pétalos entonces aquí lo voy a tener como referencia dejé en un pétalo el hilo más largo esto para ir uniendo lo que son los pétalos ya sea el primero y todos los demás inserto en el centro y también con nuestro pétalo de esta manera vuelvo a insertar en el siguiente ya no me cuenta tomo una línea del pétalo y así voy a ir uniendo cada pétalo a nuestro centro en color blanco de esta manera ya tengo mi primer pétalo ahora voy a insertar el siguiente y voy a ir cosiendo de la misma manera vamos a unir primero de esta manera y vamos a tomar un lado o un punto del pétalo anterior para atravesarlo con nuestro siguiente pétalo tener cuidado con nuestro hilo y ahora si ya empezamos a coser en el contorno o en el centro blanco y así vamos a ir trabajando y así vamos a ir trabajando y así vamos a ir trabajando y ahora como pueden darse cuenta ya se va formando la parte de la flor entonces ahora es seguir cosiendo los demás lados en esta parte lo voy a poner rápido para que no se haga muy tardado el video y ustedes tengan como referencia ya les mostré como unir los primeros pétalos los siguientes son de la misma manera y así vamos a ir y así vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así es como se ve nuestra florecita y ahora ya tenemos el búho con su flor y ahora sí vamos a empezar con las bolitas que van ahí de colgantes. Vamos a estar realizando un total de 6 bolitas y vamos a trabajar con 4 en color lila y 2 en color blanco. Así que les voy a mostrar en el tono lila las instrucciones y ya ustedes van a realizar las 4 piezas ya sean lila y las otras 2 en el color blanco. Vamos a iniciar con un anillo mágico y vamos a trabajar 6 puntos bajos. Cerramos nuestra vuelta y vamos a estar trabajando por vueltas. No voy a trabajar en espiral, si ustedes lo quieren realizar lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Nuestra segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 3 hasta las 6 solamente realizando 12 puntos bajos en cada vuelta. Vamos a ir cerrando cada vuelta con un punto deslizado. Y nos vemos al finalizar la vuelta número 6. Hemos finalizado la vuelta número 6 y ahora vamos a colocar un poco de relleno. Esto para que no quede apachurradito sino quede con la forma redondita. Vamos a insertar lo más que podamos de relleno para que quede bien. Entonces coloco mi relleno y ahora sí vamos a cerrar nuestra bolita y vamos a realizar nuestras 6 disminuciones. Mi primera disminución. Llevo 3. Llevo 3, 4, 5, 6, 6 disminuciones. Aquí termino. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a dejar hilo largo ya que voy a cerrar el orificio pequeño que nos queda de las disminuciones. Este es el orificio que nos queda después de las disminuciones. Entonces lo voy a cerrar ocupando una aguja y pasando o tomando solo un lado del punto. Y ahora voy a cerrar el orificio pequeño que nos queda de las disminuciones. De esta manera. Ahora voy a tirar de mi hilo. Y como podemos ver ya se cerró. Ahora solamente ocultamos. Y ya podemos cortar nuestro hilo. Y ya tenemos nuestra primera bolita. Como les mencioné vamos a realizar 4 en color lila y 2 en color blanco. Y de igual forma van a llevar lo que son unas tapitas. Los de color lila van a llevar unas tapitas en color blanco. Y los blancos una tapita en color lila. Entonces les voy a enseñar como realizar las tapitas. Y esto solamente lo vamos a realizar con un anillo mágico. Y en total vamos a realizar 12 puntos altos. Tengo mi primer punto alto. 2 3 Y en total 12 vamos a realizar. Ya tengo los 12 puntos altos. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado. Puedo cortar lo que es mi hilo. Y voy a ocultar. Realizando un nudo con el del anillo mágico que no oculté antes. De esta manera corto el exceso de hilo. Y ya tengo la tapita para nuestra bolita. De esta manera. Entonces vamos a realizar 4 bolitas en color morado. Con sus 4 tapitas en color blanco. Y 2 bolitas en color blanco. Con sus 2 tapitas en color morado. Les había dicho que iban a realizar 4 en color morado. Y 2 nada más en blancos. Pero en realidad son 2 y 2. 2 en lila y 2 en blanco. Y los colores de las bolitas vamos a realizar. Entonces 2 piezas en lila del sinfonía. 2 piezas en blanco. Y 2 piezas de lila del fiesta. O el otro tono de lila que ustedes estén manejando. Entonces ahora sí ya cuando estén listas las demás bolitas nos vamos a ver para unir lo que son las piezas. Para nuestras bolitas en color blanco vamos a dejar hilo más largo porque vamos a realizar lo que es las cadenas de las uniones. Entonces solo en las bolitas blancas vamos a dejar nuestro hilo largo tanto para cerrar como empezar la cadeneta de los colgantes. Ya hemos finalizado nuestras bolitas. Fueron entonces 2 blancas, 2 lilas del sinfonía y 2 lilas del elaza fiesta. Realicé 2 tapitas que van a ir de esta posición. Y entonces son 2 lilas y 2 blancas. Estas en color lilas que es del fiesta o el tono más bajo no van a tener lo que son sus tapitas. Y ahora sí vamos a empezar a unir lo que es nuestro búho con nuestra flor. Les voy a ir enseñando cómo vamos a hacer la unión. Vamos a ocupar nuestro hilo en color blanco. Y vamos a insertar en la punta o en la orejita de nuestro búho de esta manera. Hay que tener cuidado y ver que pasa en ambos lados. De esta manera. Vamos a acomodar. Voy a realizar aquí un nudo. Esto para evitar que se nos vaya a destejer. Y voy a amarrar muy bien. De esta manera. Ya puedo cortar lo que es el hilo sobrante. Entonces ahora voy a iniciar y voy a realizar una cadena. El largo de la cadena ustedes la pueden poner a su gusto. En este caso vamos a estar trabajando. Vamos a realizar 15 puntos en nuestra cadena. Y aquí ya tengo mi flor en la cual voy a voltear. Y de igual forma voy a insertar lo que es mi gancho y voy a realizar un punto deslizado. Ahora voy a trabajar con una cadena de 25 puntos. Ya realicé mi cadena de 25 puntos y ahora voy a insertar en nuestro, en nuestra bolita en color lila. Ustedes pueden colocar las bolitas de los colores que deseen o en la orden que ustedes mejor les parezca. En este caso voy a trabajar con el tono más claro, la bolita. Y aquí voy a realizar un punto bajo. Y voy a cortar mi hilo dejando un espacio largo. Esto para ocultar en la bolita. Entonces aquí ya tengo mi primer colgante que viene siendo nuestro búho. Este va a ir de esta manera. Nuestro búho y nuestra primera bolita. Ahora vamos a realizar nuestro colgante de bolita en el color blanco. Como podemos ver aquí les sugerí dejar hilo más largo. Esto para poder realizar las cadenas. Entonces voy a realizar mi cadena. 2, 3, 4, hasta 20. Ya he realizado mis 20 puntos en la cadena. Vamos a colocarlo del lado que está correcto. Y vamos a sacar nuestros hilos. De esta manera. Vamos a jalar nuestro hilo. Y así ya tengo la tapita que va en la bolita. Ahora sí voy a continuar. Aquí se me desbarata un punto. Voy a ir del otro lado. Y voy a insertar a un costado. Con un punto deslizado. Hay que tener cuidado que no se nos enrede el hilo. Aquí. De nueva cuenta ahora voy a trabajar. Con una cadena más larga. Esto para hacer los desniveles. O sea, estén cortos y estén largos. Voy a realizar ahora una cadena de 30 puntos. Ya realicé mi cadena de 30 puntos. Y voy a insertar mi siguiente bolita. Entonces ahora voy a ocupar la tapita en color blanco. Y esta la vamos a acomodar de la siguiente manera. Del lado correcto. Ay, perdón. Esto va. Va del lado contrario. Vamos a ir sacando nuestros hilos. De esta manera. De esta manera. Y ahora sí vamos a unir con nuestra siguiente bolita. Voy a realizar aquí un punto deslizado. Realizo un punto bajo. Y este hilo lo voy a ocultar de igual forma en la bolita. Y ya tenemos nuestra siguiente tapita en color blanco con nuestra bolita en liga. Y les voy mostrando cómo va quedando. Entonces se va a ver de esta manera nuestro colgante con sus bolitas. Vamos a continuar trabajando. Nos quedan 3 pendientes. Entonces vamos a realizar las siguientes. Y aquí vamos a realizar nuestra cadena en el color blanco. Y vamos a realizar 35 puntos en la cadena. Ya terminamos nuestros 35 puntos. Vamos a insertar a un lado de nuestra flor. Con un punto deslizado. Y ahora sí vamos a trabajar con 15 puntos en nuestra cadena. Ya hemos realizado nuestros 35 puntos en la cadena. Y ahora vamos a insertar lo que es nuestro, nuestra tapita. Para la parte. Para que quede ya viéndose bien. Entonces ya colocamos nuestra tapita. Y nos vamos en la parte de nuestra flor. Y lo vamos a insertar a un costado. Cerrando con un punto deslizado. De esta manera. Y ahora vamos a trabajar con 15 puntos en nuestra siguiente cadena. 3, 4. Y ahí realizamos nuestros 15 puntos en la cadena. Y ahora sí vamos a pasar del otro lado con nuestra tapita. Entonces voy a insertar de esta manera. Y sacar de este lado. Y vamos a ocupar nuestra bolita en el lila del sinfonía. Recuerden, realizo solamente un punto deslizado. Para unir la bolita con la cadena. Y luego un punto bajo. Dejamos nuestro hilo para perder en la bolita. Y este ya tiene su tapita. Y así se van viendo nuestro llavero con sus colgantes. Ahora solo nos queda esta bolita la cual vamos a tejerle su cadena. Como pueden ver, están intercaladas. Se ven de esta manera. Entonces esta la vamos a hacer corta para que nos quede en esta posición. Para poner hilo a nuestra bolita voy a ocupar una aguja con un nudo hasta el final. Y voy a insertar en el centro. Vamos a intentar pasar el nudo de esta manera y colocarlo en el centro. Ahora quito lo que es mi aguja. Y voy a realizar ahora sí un punto deslizado enganchando la bolita con nuestro hilo en el color blanco. Hay que tener cuidado de como insertar porque a veces se nos escapa. Y ahora sí voy a realizar, vamos a ver, aproximadamente una cadena de 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya tengo mis 16 puntos y lo voy a colocar en este lado que me quedó un espacio. Y ustedes lo pueden colocar en otro lado, no hay ningún inconveniente, no pasa nada. De esta manera. Punto deslizado, realizo un punto no corto ya que ahora voy a ocultar este hilo que me quedó en lo que es la bolita y claro, de igual forma, para coser nuestro colgante del llavero. Ahora sí ya con mi aguja nos vamos a ocultar nuestro hilo de este último colgante y aquí mismo, pero hasta la parte de arriba, vamos a colocar nuestro colgante de llavero. Aquí tengo ya mi colgante y voy a ir cosiendo de un lado al otro para sujetarlo. Hay que tener cuidado porque como el hilo es grueso, tarda en pasar. Entonces aquí realizo el mismo dos o tres veces, esto para evitar que se nos quite el colgante. Entonces ya luego de que le den las vueltas necesarias, vamos a ocultar este hilo y ocultamos los hilos que dejamos pendientes en cada una de nuestras bolitas. Entonces estos hilos los vamos a ocultar. Aquí igual me quedó hilo que vamos a ocultar, de este lado igual. Y con esto vamos a dar finalizado lo que es nuestro llavero y ahora les voy a presentar cómo nos quedó. Y así quedó nuestro llavero con sus colgantes en los tonos lila, ya sea fiesta o en este caso el sinfonía. Espero que haya sido de su agrado el video. No se te olvide compartir y suscribirte al canal y de dejar un comentario que les estaré leyendo. Nos vemos en el siguiente video y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!